Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Último programa del año de A Dos Voces y me sorprenden así, preparando el programa. ¿Con qué empezamos? 2018, turbulento. Y 2019, ¿cómo será? Bueno, lo vamos a analizar acá con Juan Carlos de Pablo, economista, Julio Barba, dirigente peronista y Alejandro Kat, ensayista. ¿Cómo será el 2019? Decime, ¿no estás cansado que siempre hablamos de los mismos problemas de la Argentina desde hace años? Bueno, lo vamos a hablar también esta noche. Punto número uno. Tema número dos. Justicia ocupa. ¿Vos te imaginaste alguna vez que iba a haber jueces, fiscales, miembros del Poder Judicial que iban a ocupar edificios que no son de ellos, que no les corresponde? Bueno, así está hoy la justicia en la Argentina. De Justicia ocupa, nos vamos a ocupar con Sergio Farella. Así es, Edgar, porque vamos a contar cómo la justicia se hizo de dos edificios. No pagan el alquiler desde hace años a sus dueños y están pidiendo el desalojo inmediato de dos tribunales federales. En minutos, en A Dos Voces. Y además, ¿por qué volvías cada verano? Un documento, un testimonio estremecedor, Marina. Sí, Edgar, este es el título del libro de Bilén López Peiró. El libro que inspiró a Telma Fardín a hacer su denuncia contra Juan D'Artesi. Un libro que está sirviendo de inspiración para muchas mujeres y de explicación para muchas otras. Vamos a estar hablando con la autora el día de hoy. Así, de esta manera, empieza A Dos Voces el último programa del año. Marcelo ya está con sus merecidas vacaciones. Fueron momentos difíciles que tuvimos que recorrer durante este año. Las tormentas sucesivas que hemos vivido también nos han fortalecido. Tenemos, insisto, grandes desafíos por delante el año que viene. Y espero, necesito, que todos estemos firmes desde este lugar. Bueno, ya estamos con Juan Carlos de Pablo, prestigioso economista. Nos conocemos hace muchísimos años, compartimos micrófonos años en Radio Continental. Yo decía recién, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Carlos. En este país no nos cansamos de hablar siempre de los mismos problemas, y sobre todo económicos. Yo me estaba acordando, a comienzos de este año, a fines del año pasado, los que les gustaban hacer los pronósticos, dijeron, en 2018 no va a haber elecciones, vamos a hacer las reformas estructurales, y además vamos a romper la inercia esta de que el PBI un año sube y al otro baja. Sí, verdad, yo escuché eso. Lo único de todo eso, lo único cierto es que no hubo elecciones. Ahora, yo no recuerdo esto para burlarme de los que les gustan hacer los pronósticos, sino para decir qué poco sabemos, ¿no? Y si qué poco sabemos nos tiene que llevar a ser modestos, a ser cautos, ¿entendés? Pero por culpa de la Argentina, porque como es la Argentina, poco sabemos. Cuando vos tenés, en un país como Argentina, que es una cosa tan volátil, saber es mucho más difícil que en un país mucho más, digamos, tranquilo, cosas por el estilo. A mí cuando me dicen que meta de inflación en Nueva Zelanda funciona, yo digo que en Nueva Zelanda todo funciona y nadie sabe por qué, porque todo tira para arriba, entonces es muy difícil desligar una razón por la otra. Acá, dependiendo de lo que le preguntan, dicen, veníamos fenómenos por la sequía, veníamos fenómenos por el resto del mundo. Y otros dicen, veníamos fenómenos, pero el programa, todo tira, digamos, para el mismo lado. Lo que quiero decir es lo siguiente. Es un país complicado, digamos así, hay que tener buenos diagnósticos. Ahora, yo te digo, yo hago un punto siempre, desde el punto de vista del análisis, de lo que son los procesos decisorios. Las cosas no ocurren, alguien las hace ocurrir por alguna razón o cosas por el estilo. De modo que yo creo que acá seguimos teniendo un problema. El gobierno, el Poder Ejecutivo, pero también, digamos, los argentinos, con el hecho que tenemos X número de ministros, o coordinadores, o pseudo coordinadores, jefe de gabinete, etcétera, etcétera, yo la impresión que tengo es que nadie se siente a cargo. Nadie toma, digamos así, la rienda. ¿Vos pensás que ese fue el problema, que no había una cabeza económica después del presidente? Con lo cual, el problema que vos tenés, cuando vos llegás a un país, imagínate que vos me contratás, anda a Kenia, yo bajo del avión, y la primera pregunta que hago, ¿me puede decir quién está a cargo acá? Bueno, ahora vamos, viene un keniano acá, baja, y hace esa pregunta, y qué le decimos, ¿quién está a cargo? En materia económica, ¿quién se siente responsable de juntar los pedacitos de la tasa de inflación implícita, la tasa de interés, la política salarial, etcétera? ¿Entendés? Eso genera problemas. Ahora, alguien dice, bueno, vamos a hacer una meta salarial, o acuerdo salarial del 23% con cláusula de revisión, y seguir teniendo la tasa de interés 60. Alguna no anda. Vos no podés tener una tasa de interés de este nivel, con una pauta, digamos, salarial de este nivel. Ahora, pero, ¿por qué le chingaron tanto? Porque en un momento del año, nosotros acá hablamos, a mí que me gusta tanto el tema político-sindical, decíamos, corralitos del 15% quería el gobierno, como Cristina quiso en su momento también otros corralitos, aumentos salariales, porque la inflación va a ser del 15%. ¿En qué se equivocaron tanto? Meta de inflación, lo dije del primer día y se lo dije a quien correspondía. Es una estupidez conceptual y los números que pusieron fueron ridículos. Todo el mundo está criticando la famosa conferencia de prensa, esa donde lo obligaron a sentar a Federico Sturzenegger al lado del 27 de diciembre de 2017. Ese no fue el problema. El problema fue que en esa conferencia de prensa ratificaste una estupidez, que fue metas de inflación. Y en vez de decir 8 a 12%, que lo habían dicho alguien hace no sé cuántos años, dijeron 15. Sí, ya salió 15, no se lo creía nadie. Forzaron una negociación salarial con cláusula de revisión y después hubo que hacer cláusula de revisión. En el medio tuviste un agujero de salario real que debe depender seguramente de cada gremio. Igual no recuperaron, quedaron todos por el de la inflación. Ahora, ahora, si vos querés agarrar un grupo de los muchos que va a haber que llevar, agarrá a los jubilados. La famosa reforma impositiva, ¿en qué término? En sacarle un trimestre a los jubilados. O se agarrá a un jubilado, diciembre, diciembre, aumentó 28%. Y la tasa de inflación, 48%. Es grosero, ¿no? Es grosero. Entonces podemos discutir el segundo decimal, cosas pequeñas. Pero yo la impresión es que tengo que hacer cosas groseras. Si vos tuvieras... Yo no digo que tiene la solución. Digo, si vos tenés un ministro de Economía, el tipo dice, pará, esta es una parte de las cosas que tenemos. Es decir, el presidente de la Nación debería agarrar a alguien con todos los informes económicos que le hace el INDEX. De PBI, de inflación, de empleo. Porque yo me decía, muchachos, esto no está funcionando. Andate vos a la esquina mientras todos están trabajando y venime con algo que lo pueda entender, que lo podamos decir y crucemos los dedos para que nos crean. Porque acá tenés un problema. ¿Cuál es el problema? El gobierno no empieza hoy. Hace tres años empezó. Digo, que el beneficio de la duda, que vos le das a un gobierno, hoy no se lo das. Con lo cual, el programa hoy tiene que ser mucho más duro de lo que era para ver si te creen. A ver, ¿qué quiere decir? Porque cuando un economista dice un programa más duro, uno dice, me agarro los bolsillos. Un programa más duro es un programa que a la gente que tiene plata, y a alguna gente que tiene mucha plata, dice, ah, tenés razón. Y entonces saca los dólares del bolsillo y se pone a gastar. La prueba de confianza es la prueba decisoria, no hay otra cosa, ¿entendés? Mirá lo que voy a decir. Vos podés conformar políticamente al Fondo Monetario, y el Fondo Monetario hoy tenés una distinción entre el directorio, que políticamente nos da una serie de consideraciones de lo que es la burocracia. Que nos cuestiona. Lo mismo que dice cualquier economista argentina. Nosotros no tenemos nada... Pero ponen la plata, ¿no? Por ahora. El directorio. Porque el presidente de la Nación, muy bien, juega políticamente la cosa, con lo cual la Argentina consigue una determinada cantidad de fondos y con una condicionalidad que no conseguiría. Ahora, eso mismo que al Fondo Monetario lo puede calmar, si vos querés, desde el punto de vista del directorio, para los argentinos no es suficiente. ¿Por qué? Porque sale toda la política económica y la gente que tiene plata... Yo insisto, la gente que tiene dólares, porque vos decís, hay gente que no tiene plata. No, no, busquemos a la gente que tiene plata. Si a fines de 2016 se hizo un blanqueo que dio 100 mil millones de dólares, quiere decir que hay mucha gente que tiene mucha plata. La pregunta es por qué no la moviliza. Quiero decir, ¿por qué una señora no cambia la licuadora? ¿O por qué un señor no agranda la pizzería? O cosas por el estilo. ¿Por qué? Ese es el tema que uno tiene que discutir. Y no me vengan con Cristina, porque dicen, no, ¿sabes qué? Yo cambiaría la heladera, pero viene Cristina. Por favor. Al que te escucha dice, no, lo cambio porque no tengo plata. No, pero volvemos otra vez. La cuestión no es el que no tiene plata. La cuestión es el que tiene plata, pero dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Bueno, la incertidumbre, la falta de confianza, es una cosa que aparentemente es absolutamente etérea y sin embargo muy concreta. ¿Por qué? Porque afecta la toma de decisiones. Afecta la toma de decisiones. Hace poco fui con mi mujer a cambiar heladera. ¿Por qué? Porque se me rompió la que tenía. Me encontré con otras tres personas que también se me agarró toda la heladera. ¿Cuánto vendió el fabricante de heladera? Cuatro. ¿Cuántos había fabricado? Diez. De las cuales cuatro pensaba vender a los que se les rompió la heladera y los otros seis, porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Ahora como pinté la cocina de otro color, entonces la heladera la tengo que cambiar. En condiciones normales, vos haces ese tipo de cosas. En condiciones de una crisis, de desconfianza, cosas por el estilo, esa heladera que en condiciones normales te parecía una porquería, la lustrar, la cuidar. Entonces, el señor que fabrica heladera y vende, en vez de vender diez, vende cuatro. Y cuando se normalice va a vender dieciséis. Eso es lo que vos tenés que movilizar. Ahora, no se le ve la punta, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Yo no estoy diciendo que mágicamente vos nombras a alguien con la función ministro de Economía y sale todo para adelante. Lo que digo es, me resulta muy difícil ver cómo se puede hacer sin ese tipo de cosas. Porque vos lo que estás recibiendo hoy de las autoridades son muchas señales, muchas contradictorias. Pero vos ves que Macri tiene plafón a un año doctoral como ese de tomar el riesgo ese. Si modifico el gabinete, pongo un super ministro de Economía y... Primero no juguemos con la idea del super ministro. Pero vos dijiste, un ministro de Economía yo te puse super. Cuando vos tenés la responsabilidad ejecutiva, si vos creés que volás por el aire, lo tenés que hacer. Y acá hay una cosa muy importante. Mirá, volvamos a las casas. En tu casa debe haber cosas que no funcionan perfectamente, como puede ser el picaporte, una vida... Pero podés vivir con eso. Ahora, si vos tenés la bañadera que se está derramando, no podés vivir con eso. O sea, la pregunta es la siguiente. Vos tenés hoy empresas, no una, un montón de empresas que están endeudadas, tienen esta tasa, le cayeron las ventas, la presión impositiva, etcétera, etcétera. Vos podés decir con tus amigos, bueno, vienen las elecciones y después. Y el tipo te va a mirar y decir, ¿cómo hago yo para llegar a las elecciones? ¿Entendés? Los datos que vos estás teniendo en los últimos meses de caída de venta, caída de producción, suspensiones, aquello y cuanto, son dramáticos. Entonces digo, son dramáticos. Entonces, el poder ejecutivo tiene una responsabilidad, valga la redundancia, ejecutiva, que un pedazo de las energías la use para las elecciones me parece bárbaro. Que la oposición dedique el 100% a las elecciones también me parece bárbaro. Ahora, cuando vos tenés una responsabilidad ejecutiva, tenés que ocuparte de eso. ¿Vos te acordás en los años que nos conocemos las veces que hemos hablado del riesgo país, que era el cuco? Sí. Nos olvidamos durante mucho tiempo del riesgo país y estos días volvemos a hablar otra vez del riesgo país. ¿Es para preocuparse? Es para preocuparse. Vamos despacio. ¿Vos hablabas de confianza? No, bueno, depende con quién estás hablando. Ahora, escúchame una cosa. ¿Qué dato tenés en la Argentina, qué dato público vos tenés en la Argentina diciendo que el Estado de Argentina cuando lleguen los vencimientos de estos bonos va a tener la plata para pagar? Ninguno. Porque en el mejor de los casos el objetivo fiscal es llegar a déficit primario cero. Quiere decir, voy a cubrir todas las erogaciones menos el pago de los intereses y ni te hablo de los vencimientos con ingresos. ¿Y el resto? Ah, por ahora me da plata el fondo, etcétera, etcétera. El fondo te espera, pero te va a cobrar. Como siempre. Te va a esperar, pero te va a cobrar, te va a decir, decime cómo lo vas a hacer para... Hoy el Estado argentino está funcionando sobre la base de que algún Papá Noel va a venir y va a venir y va a venir y va a venir y eso a veces deja de ser cierto. El riesgo país está mostrando eso. No tapí de página. Podría, podría ponerse un experto, podría ver un detallecito adicional que es el tema que dicen que está por salir a la reglamentación del impuesto a la renta financiera para los títulos públicos. Fue una barrabasada hacer la renta financiera. Bueno, ahí ya, digamos así. Digamos, podría ser eso. El resto es simplemente que el tendedor de un bono agradece, me puedo explicar cómo lo van a pagar. Ahora, esto no necesariamente quiere decir default. Esto quiere decir que algo puede pasar en el futuro, algo quiere decir que puede llegar algún caje voluntario de deuda, etcétera, etcétera, o que finalmente derrapás. Decime una cosa, porque ahora ya vamos a hablar del dólar. ¿Y cómo haces para pagarle a los jubilados todo esto que viene a partir del fallo de la corte? El fallo de la corte, yo no soy un experto, pero te digo una cosa, el fallo de la corte, primero al señor él que ganó el fallo, primera cosa es decir, no gasté esa cuenta, señor, no lo conozco, no gasté esa cuenta porque esto, de acá hay que cobres, bueno, y no sé cuánto. El grueso, me parece que no son estos juicios, me parece, capaz que estoy hablando, el grueso es que vos tenés 9 millones de compatriotas que tienen un carnesito que dice jubilado, de los cuales 6 millones, pusimos algo y sacamos algo, 3 millones no pusieron nada y sacaron algo, y muchos de los 3 que no pusieron nada no lo precisaban, porque la forma en la cual fue, el nivel de joda que hay, tenemos un millón de jubilados por invalidez, un millón de jubilados por invalidez, yo digo, vamos a hablar en serio alguna vez, sí, vamos a revisar, a ver, porque me parece que algunos van a ir a la... Si pobre jubilado no van a echar la culpa a los jubilados de todos los malos. no es un problema, perdóname, te voy a pegar, volvamos, no te estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo, pongamos a la mesa algunos niveles de jodas cuantitativamente importantes, ahora, todo eso lo tenés que analizar y plantear en simultáneo, porque de lo contrario, todo parece una venganza, yo me acuerdo hace unos meses se discutió el impuesto al turismo, ¿viste? El impuesto al turismo, yo dije, ¿y quién dijo el impuesto al turismo? Los que no les gusta viajar, y hay otros que quieren poner el impuesto a los de River, son los de Boca, otro al de Neuquén, porque todo así, no, vos decís, muchachos, tenemos que poner esto en caja, fenómeno, júntense un conjunto de tipos y diga, así, y tenés que hacerlo en simultáneo, para que vos tengas la sensación de que yo estoy poniendo algo y el resto va a poner, el 3 de septiembre de este año el presidente de la Nación dijo, señores, tenemos que hacer un ajuste, bueno, está bien, viene Dujovne y dijo, la mitad la pone el sector privado, la mitad la pone el sector público, yo a los años que tengo dije, la mitad que pone el sector privado la veo clara, la otra la quiero ver, y ya siguió, 60 a 40, 70 a 40, va 98 a 05, ¿por qué? Porque en la mesa de negociaciones se sientan funcionarios, se sientan el presidente, los gobernadores, los intendentes, los diputados, los senadores, los que pagamos los impuestos no estamos representados, ¿entendés? Entonces, a mí cuando me, cada vez que vos haces una pregunta, no, imagínese, momentito, derecho adquirido, a mí dicen, derecho adquirido, yo digo, perdón, da la impresión que la suma de los derechos adquiridos es tres veces el PBI, hay un solo PBI, ahora, en la Argentina, ya que decís que siempre hablamos lo mismo, en Argentina, los cambios de la política económica se dan cuando el que tiene la responsabilidad cree que realmente se cae por el abismo, no es un tema de discusiones intelectuales, podemos estar diciendo una cosa, podemos estar diciendo la otra, el presidente de la nación dijo, vamos al fondo monetario, cuando el ministro Caputo le dijo, presidente, hasta ayer no compraban títulos públicos, hoy no me compraron, el lunes tampoco, y me dijeron que si seguimos jodiendo venden lo que tienen, vamos al fondo, es así, entonces, desde ese punto de vista nos dice, bueno, vamos a ver cómo se plantea 2000, cómo arranca 2019, cómo sigue, etcétera, etcétera, pero el tema del temor por parte del que tiene la responsabilidad ejecutiva me parece un factor clave. Decime una cosa, este aumento, este movimiento que está teniendo ahora el dólar, es típico de la última quincena del año, es para preocuparse. Lo vamos a ver la semana que viene, que es cuando termina el año, porque no podemos hacer una teoría de un día, imagínate que... con la experiencia que tenés vos, venía más o menos tranquilo y de repente... Cuando un dólar está tranquilo, porque las tasas están acá arriba, agarrate Catalina, empecemos por ahí, ¿entendés? Es decir, vos tenés que mirar simultáneamente tasas dólar. Los dos primeros meses de 1990, después del Bónex, subieron la tasa y el dólar, los dos simultáneamente, y vos dijiste, nos vamos, viene el diluvio universal, saquemos, entraba para la arcada de Noé. Cuando bajan los dos, ah, cuando uno baja y el otro sube, es una cosa transitoria, es una cosa transitoria. Yo te iba a hacer un comentario que me tocó ir a una cuestión de llamar al banco a hacer un trámite y escuchaba a dos personas que decían, nada, qué, cliente común, che, ¿qué hago? ¿Compro dólar o sigo en tasa? Y el que te da en tasa dice, no, quedate en las tasas, todavía tan altas las tasas, ¿para qué vas a ir al dólar? ¿Es un comentario acertado? No lo hizo ningún economista, eran dos personajes que estaban dentro del banco. Primero, yo aprendí hace una vez, nunca le preguntes a tu peluquero si necesita un corte de cabello. El tipo dice, si seguís en la tasa sigo haciendo operaciones, con el dólar capaz que vas a hablar o lo que sea. Vos lo que le tenés que decir a cualquiera que a mí, tres veces por día me lo plantea, le digo, perdón, si usted se renueva el plazo fijo en pesos, ¿eh? ¿Esta noche duerme? No, compre dólares, basta. ¿Por qué? Porque lo importante es dormir. Lo importante es dormir. Ahora, lo que vos no tenés que hacer y nadie tiene que hacer es comprar buzones. ¿Qué es comprar buzones? Comprar buzones quiere decir, como el dólar está quieto, entonces la tasa de interés es 5% mensual en dólares. Es un buzón, viejo, porque en cualquier momento se da vuelta. O vos creés ahora que la Argentina es un país tan maravilloso que puede pagar que puede pagar una tasa de interés de 5% mensual en dólares producto de la productividad o la... No. Entonces, es todo, digamos así, transitorio. Bueno, vos podés agregar y decir, bueno, a mí me gusta jugar hasta el último momento. Metele. El 6 de febrero de 1989 Machinéa, presidente del Banco Central, bajó la cortina. Algunos tipos compraron dólares el día anterior, los felicito, pero carambolas. Y otros creían que lo iban a comprar en marzo de 1989 y se quedaron pegados. ¿Qué crees? Ahora... Ahora, ¿el drama cuál es? El drama es que esas dos personas que estaban, digamos así, en el banco dicen, ¿qué puedo hacer para, entre comillas, salvarme? Sí, bueno, claro, ese es el pensamiento de ellos. Pero este es el drama. Pero de todos los argentinos no es ese. El drama, pero es parte del problema que tenemos la sensación de que si encontrás en el ómnibus a un economista y el tipo te dice compre bonos de compra... te salvás. No, viejo, las reglas de juego tienen que ser vos te salvás laburando, vos te salvás teniendo negocios, metiéndole, perseverando, cosas por el estilo. Que es una cosa que tenemos que rescatar. ¿Entendés? Es decir, en esta Argentina, lamentablemente, hay pocos negocios, particularmente del sector formal de la economía, pocos negocios blancos. Porque después hay que generar ganancias, después pagar los impuestos, queda poco. Cuando yo fui a la facultad, 1960, en 1964, a mí me enseñaron que el grueso de las inversiones, las empresas, las financian con generación interna de fondos. Después me dijeron que los bancos, el crédito, sigue siendo cierto. Si vos no generás, si después de pagar los impuestos, hoy generas muy pocos fondos, tenés que tener una perspectiva tan brillante de tu negocio, que yo me siento que salgas al mercado a ver qué puedes hacer, lo más probable es decir, bueno, ahí vamos. Y están los otros, que como te digo, tienen, digamos, esos fondos, y dicen, qué apuro tengo. El drama que nosotros tenemos, porque acá la reactivación está en manos privadas, no públicas, no están en condiciones de hacerse, va la bomba, como decía Keynes, o cosas por el estilo, es que la mayoría de los tipos, dicen, qué apuro tengo para hacerlo, qué apuro tengo, qué apuro tengo para hacer un nuevo edificio, qué apuro tengo para agrandar la pizzería. Bueno, este es parte del problema que tenemos. Bueno, el gobierno le apostaba mucho, es más, escuchamos hace unos meses, decían los funcionarios, en medio de la crisis y la turbulencia, que no se iban a detener todas las obras públicas en los planes del PPP, pero ahora no hay fondos para mantener esos programas y hay que pararlos. Hablemos un instante de esto. Si, desde el punto de vista de la obra pública, desde el punto de vista de la mano de obra en el sector, vamos a esperar que se termine hasta el último de los cuadernos, estamos sonados. Entonces, yo no me voy a meter con la justicia ni cosas por el estilo, pero yo digo, por favor, separemos, separemos, que el juez Bonadio haga lo que tiene que hacer, el fiscal del torneo y cosas por el estilo, pero hay que hacer la ruta 3 y los muchachos de la UOCRA tienen que conseguir trabajo, digamos, y cosas por el estilo. Para lo cual, dicen, vamos a hacer un fideicomiso a las personas, porque vos tenés que entender, vos tenés que entender el proceso decisorio, ponerle el gancho a una obra pública cuando se trata de cuestionado, ¿viste? Entonces, tiene que ser el ministro que lo hace. En un banco, los tipos dicen, ¿para qué me voy a meter? Bueno, tenés que hacer un invento, no sé si un fideicomiso o cosas así, pero tenemos, digamos así, que hacer algo. Aún así, va a demorar, pero por lo menos hacer algo, porque si vos vas a esperar que esto se termine desde el punto de vista judicial, pueden pasar increíble cantidad de años. Porque es cierto que vos decís, los gremios, todas las empresas, todos quieren que arranquen esos planes, no que se detengan porque generan fuente de trabajo. Lógico, para lo cual, para lo cual, insisto una vez más, yo, vamos a decirlo de esta manera, el juego un adiós, que haga lo que quiera usar. Ahora, a mí nadie me convence de que los caras dos angelitos y la Cámara de la Construcción fue a plantearle este esquema que ahora está en los cuadernos. En realidad, la cosa fue, lo plantearon desde el gobierno y vos tuviste toda clase de respuesta empresarios. Tuviste empresarios que dijeron, no, puede ser, bueno, pseudoempresarios que se metieron, etc. El caso Roca es peor todavía. Un minuto de ver el caso Roca. Chávez incauta una planta en Venezuela. No solamente la incauta, retiene ejecutivos argentinos. El gobierno, el grupo Techin para hablar con el gobierno argentino, con los K, dice, che, hablen con Chávez. Y los K le cobran el servicio y le pagan. Ahora lo están haciendo juicio porque le pagaron. Yo te digo una cosa, un empresario no puede abandonar a sus ejecutivos que están rehenes de otro gobierno. Una cosa elemental. Entonces, insisto, el juez buena digo que haga lo que tenga que hacer, cosas, etc. Pero entendamos la situación, porque si no entendemos la situación, somos parte del problema. Entonces yo digo, los empresarios del sector son heterogéneos como los empresarios o cualquier otro sector como en todos los sectores son todos heterogéneos. Bueno, hay que hacer mecanismo para que funcione esto porque si no te puede quedar X número de años. Perspectivas para el año que viene. Ya desde el gobierno están hablando con algunos gremios y le dicen, ¿por qué no se sientan a negociar pauta salarial del 25%? ¿Vos ves? Suponete que yo fuera un dirigente salarial. Entonces, bueno, ¿qué dijiste? ¿25? ¿25 dijiste? 25. Ahora hagamos una cláusula que cuando ya llega hasta el 25%, en tres semanas nos sentamos, no nueve meses después. ¿Qué quiero decir? Que no sabemos. Entonces vos decís, hagamos algo. Fíjate vos lo siguiente, ¿cómo arrancarías vos la pauta, la discusión salarial para el año que viene con los docentes? No, ya está en conflicto. Pero escuché una cosa, pero agarré y decí, mira, agarrá esto y seguimos hablando, pero den clase, viejo, porque si en el contexto que te ha planteado para 2019, querés llegar a algún número, no empieza la clase hasta, no sé, diciembre o algo por el estilo. Sí, porque a ver, no terminaste el conflicto en la provincia de Buenos Aires, se viene el año que viene y las clases, ojalá me equivoque, no, da la impresión que van a empezar a término, porque es un conflicto que no se resolvió y no se va a resolver. Pero negro, lo que digo es lo siguiente, bastante problema tenemos con los problemas, entonces, ¿qué es lo que digo? Limpiemos el campo operatorio, que nos quedan los problemas que son un montón. Si vos vas a meter una restricción que no cree nadie, y el que yo mando, a raíz de lo cual vas a tener, digamos así, medidas de esfuerzo, cosas por el estilo, estamos en el peor de los mundos. Entonces, yo digo, poné una cosa razonable, empezá a morrar, qué sé yo. Argentina, los argentinos estamos acostumbrados a hacer una cosa absolutamente fluida, absolutamente fluida, absolutamente fluida. Entonces, vos me decís, ¿cómo viene? No sé, la gente me dice, ¿cómo viene la selección? Yo no veo la semana que viene, déjese en bromar, digamos así. Esto de que la semana que viene empieza 2019, es una ficción estadística, la vida es un continuo, ¿entendés? Entonces, la cuestión es cómo arranca, arranca pesado, porque es la continuidad de cómo termina, y después, bueno, después veremos, ahora estamos atentos, nos levantamos, todos los días, a ver cómo le encontramos la vuelta, cambiamos todas las veces que sean necesarias, es así. Juan Carlos, gracias, que tengan un buen fin de año, gracias por siempre participar de los voces. Por favor, lo mismo para vos, feliz. Saludos a la familia, gracias. Bueno, en un ratito, vamos a estar con Alejandro Katz, con Julio Barbo, vamos a analizar todo esto que estamos hablando con Juan Carlos en materia económica, cómo lo trasladamos al terreno político. Pero antes, una novedad, porque con Juan Carlos hablamos recién del tema de los cuadernos, a causa de los cuadernos, del tema de la obra pública, bueno, Sergio Farella tiene un último momento, porque la cosecha de arrepentidos no se acaba, no se acaba. Sergio. Sí, así es, Edgardo, hasta el último día del año, ¿no? Juan Manuel Campillo, ex ministro de Hacienda del gobierno de Santa Cruz, también titular a nivel nacional del disuelto organismo ONCA, se acaba de justamente someter a la figura de imputado colaborador, con lo cual, con el fiscal del caso, Carlos Estornelli, acordó ser un nuevo arrepentido, hizo una declaración, claro está, en la que aportó información sobre todo lo que tiene que ver con la venta de bienes que la justicia sospecha que es parte de aquellos que fueron comprados con el dinero obtenido de manera erigal. ¿Cómo? Bueno, a través de los sobornos que pagaron los empresarios, así que Juan Manuel Campillo por ahora sigue detenido, falta que Bonadio, el juez del caso, homologue este acuerdo, si lo hace, va a salir en libertad, va a seguir investigado, pero los voceros judiciales aseguran que es una declaración muy, muy, muy enriquecedora para la investigación, así que seguramente va a haber novedades porque se decretó el secreto del sumario, cuando es así, se disparan allanamientos y medidas de prueba, así que hasta último día del año la causa de Cuadernos sigue arrojando sorpresas. Complica aún más a Cristina, la descarga responsabilidad sobre Néstor Kirchner, ¿cómo es? Sí, exactamente, Campillo era una persona sobre todo muy cercana a Néstor Kirchner, incluso ya en la justicia se lo venía investigando en otra causa que no tiene nada que ver y le antecedía la causa de los Cuadernos por lavado de dinero, porque había un testimonio de una ex empleada de Campillo que aseguraba que era el valijero de Néstor Kirchner que movía la plata del matrimonio Kirchner a paraísos fiscales, así que sobre eso versó la declaración como imputado colaborador, es decir, como nuevo arrepentido del caso de Juan Manuel Campillo. Ya volvemos, gracias Sergio. Alejandro Katz, hablamos recién con Juan Carlos Pablo, el tema económico, es como que la economía es un tsunami en este país que no da tiempo ni siquiera pensar dónde estamos parados. Efectivamente, la economía nos gana siempre, pero si se trata, estamos en la bisagra, estamos en el punto de inflexión del año que termina y el año que se inicia y yo diría, Edgardo, que si queremos pensar un poco cómo empezar este próximo año, cuáles son los desafíos y los problemas, yo situaría tres ejes de atención, pondría tres ejes de atención. Uno, sin duda, el económico, pero no en términos que son necesarios del análisis macroeconómico que hace de Pablo y de las finanzas y la deuda y la reactivación, sino en términos de esta crisis como una expresión del fracaso de los modos de imaginar la sociedad. Pero venimos, disculpame, venimos en las décadas, ahora hablamos con Julio, venimos de fracaso en fracaso. Efectivamente, venimos de fracaso en fracaso, pero eso no nos ha estimulado para imaginar algo diferente. Entonces, oscilamos de proyectos estatistas con un predominio de la intervención pública, con un crecimiento del volumen del Estado, etcétera, a proyectos promercado desatentos a la necesidad de regular, a la necesidad de ordenar la lógica del mercado que muchas veces es profundamente destructiva. Y no hemos puesto esfuerzos suficientes, y diría sobre todo la clase política no nos ha puesto, para imaginar alternativas. Otro eje es la sociedad civil, que el año que termina ha sido ejemplar. La discusión sobre la despenalización del aborto mostró una sociedad civil robusta, dinámica, en cola de eso la discusión sobre los derechos de la mujer, la igualdad de género, la presión sobre una sociedad poco dispuesta a terminar con el abuso, etcétera. Creo que ahí hay un eje importante para ver qué es la sociedad argentina hoy. Y pondría un tercer eje, que es la institucionalidad. Y la institucionalidad yo no la miraría a través de los cuadernos de la corrupción, sino a través de una fuerte polémica instalada en la Corte Suprema, una polémica entre una parte de los jueces de la Corte que quieren hacer el derecho que creen que es adecuado, muchas veces sometido a la presión de la opinión pública, muchas veces sometido, y jueces que quieren ponerse por debajo de la ley para que sea la ley la que habla. Y me parece que este es un escenario nuevo en la Argentina al que tenemos que poner mucha atención porque la relación que tenemos con la ley es buena parte del problema que tenemos socialmente. Vamos a, Julio, a hablar de varios de los temas que planteó Alejandro. Ahora, Bárbaro, coincidimos en que la política es una de las bases del sistema democrático y es muy importante. Ahora, en la Argentina parece que los políticos son la madre de la mayoría de los males que tenemos. El tema central es que se parasita la grieta. ¿Cuál es el fracaso de Macri? Haber jugado a la confrontación. Y en ese sentido, si uno toma a los políticos que tiene el PRO, que puede ser María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, los dos últimos los quisieron correr y a María Eugenia no la corren porque es gobernadora. O sea, el gerenciamiento intenta correr a la política. El PRO es la negación de la política. Lo que plantea de Pablo, que es lo que plantean hoy casi todos los economistas, digamos que no son estatistas, es el fracaso de un proyecto de gobierno. La Argentina necesita imprescindiblemente un esquema donde haya coincidencia en el proyecto final. Pero venimos de fracaso en fracaso de los gobiernos. En eso sí coincido con la gente, nosotros dos temas no porque me parecen que son complicaciones. El tema central es que la fractura es el fracaso. O hay un encuentro, y hacemos un proyecto común entre gobierno y oposición, o hay el intento de matar al otro. Como no lo podés matar, quedás empantanado y cayendo. Este para mí es el problema central de la Argentina, es no poder tener un proyecto común entre gobierno y oposición. Ese es el tema. Ahora, ¿no parece, Alejandro, ser tan sencillo un proyecto común como tipo gobierno-coalición? Porque acá el que gobierna tiene un poder absoluto en la Argentina y no le gusta que la oposición ceder terreno a la oposición. Este gobierno no ha tenido un poder absoluto, ha tenido minoría en el Parlamento durante toda la gestión. No, le gusta tener poder. Le gustaría, pero ha podido gobernar con minoría parlamentaria y lo ha hecho o razonablemente bien. Yo creo que, por supuesto, yo creo que la polarización que el gobierno mantiene con el kirchnerismo, con la ilusión de que eso le resulte electoralmente útil, es perniciosa. Pero yo no estoy de acuerdo con Julio en el valor que le da a esa polarización. Yo creo que el problema es más serio. Creo que si encontráramos actores políticos que estuvieran dispuestos para conversar, no sabrían de qué conversar. Creo que no tienen ideas para que este país funcione mejor de lo que ha funcionado. Y lo cierto es que los políticos que puede sentar Julio a la mesa han tenido todos cuotas de poder importantes y todos han terminado sus gestiones en situaciones de desastre. A ver, Julio. digo, conversar está muy bien, pero hay que tener ideas. Estoy planteando un problema con la política, no con los políticos. Estoy planteando un problema con la política. Cuando el otro día Emilio Monzó reivindica el diálogo, está planteando desde el PRO un problema con la política. Y cuando te dicen que Frigerio va a ir para allá y digamos, lo que hay es un fracaso del personaje Mauricio Macri y su conflicto con la política. Él, Durán Barba y Marquitos Peña son básicamente la explotación del conflicto y como el conflicto lo llevó además al fracaso, cuando vos tenés el fracaso que tiene Macri, la idea de que vaya de nuevo a elecciones sería que dos fracasos seguidos podrían dar un éxito. Entonces, lo que acá hay un fracaso de la concepción antipolítica del gobierno. Después los personajes son otra cosa. Yo no hablo de los personajes. Vos hablás de los personajes. Yo no hablo de los personajes. Yo creo que el problema es un problema de ideas y de imaginación política. Creo que el país no ha encontrado un esquema de desarrollo sustentable. Ha tenido un modelo de desarrollo que fue razonablemente exitoso del país agroexportador del principio del siglo pasado. Ha tenido un proyecto razonablemente exitoso de sustitución de importaciones. Desde los años 70 no se ha podido formalizar un proyecto de desarrollo y alinear actores sustantivos para que ese proyecto se pueda llevar adelante. Y ese proyecto sigue sin estar. Pongamos a charlar a quien querramos, cerremos las grietas que querramos si no tenemos una idea clara de cómo gestionar este país, de cómo producir, de dónde, de qué conflictos resolver, del modo en el que nos integramos a un mundo complejo y del mundo en el que defendemos la economía interna que hay que defender, del modo en el que calificamos gente para algunas tareas y entendemos que hay gente que no va a poder integrarse en la economía global. Si no resolvemos esto, no hay ninguna conversación que pueda ir a ningún lado. Lo que no hace la política es discutir esto. Coincido que no tenemos proyecto. Ahora, el gobierno no le puede devolver a la sociedad la esperanza porque desde Pablo a quien escuchen, todos ven una situación de conducción de estrabillo. Entonces, yo coincido con vos, esto va más allá de un diálogo, es tomar conciencia que sin rumbo no hay bien lo que nos venga bien y construir entre todos un rumbo. Terminó la Argentina en los 70 y no hicimos otro proyecto. Julio, el modo de construir entre todos es en la deliberación y en el conflicto fundamentalmente a nivel parlamentario pero no exclusivamente. Digo, no es que vamos a hacer la fantasía del gran acuerdo nacional, la fantasía del pacto, la invocación a la Moncloa, digo, todo eso no es muy productivo. Es productivo tener una idea y convocar a los actores que la puedan llevar adelante y lo que quiero decir es tu visión yo la entiendo pero en vez de que estás realizando la coyuntura electoral del año próximo y yo digo sea cual sea el resultado de la selección del año próximo si no cambiamos el modo de pensar el país y a los actores con los que lo hacemos si no pensamos profundamente cómo renovar lo que hay aquí hagamos lo que hagamos en las elecciones y esto va mal. Macri podía haber dado el paso a convocar a ese debate por el contrario lo enganchó al Durán Barba y empezaron a vender conflictos para salir de la distribución de la riqueza y del crecimiento de la pobreza y del problema central de la Argentina entonces básicamente él creyó tener una receta exitosa y fracasó y él si no se convoca del poder lo que vos y yo podamos hacer cierto que es romántico no hay Moncloa entre vos y yo pero si la convoca el señor presidente yo le dije a Macri la última vez que lo vi o convocás a la unidad por grandeza o lo hacés por necesidad y desesperación no hay otra porque así no hay salida nosotros no sabemos si el default lo va a conducir Cristina o Mauricio lo que no podemos entender es si podemos evitar el default el riesgo país es la medida de nuestra mediocridad Alejandro o no si supongo que es la medida de muchas cosas insisto en que en que yo no veo actores en la política con la voluntad y la imaginación de realizar las transformaciones que el país necesita y creo que tenemos que hablar de eso no de Macri quiero decir porque si yo hablo de masa lo que tengo para decir de masa no es mejor que lo que tengo para decir de Macri y lo que tengo para decir de Cristina es peor que lo que tengo para decir de todos yo digo que se hace desde el poder no desde la persona pero por decreto no se puede no, no, no no es por decreto por convicción yo no mezclo ni masa ni pincheto yo digo el que conduce no lo hizo Cristina y no lo quiso hacer Mauricio y venimos en bajada porque cada uno cree ser dueño de una receta exitosa y la de ver digamos ni Cristina contiene el peronismo ni Mauricio contiene eso que se llama la nueva política hay un 40 o 50% de gente que se queda afuera yo lo pondría en estos términos yo creo que lo que la Argentina tiene por delante es una serie de inmensos problemas todos ellos irresueltos algunos de ellos resolubles parece que estuvieras hablando del 83 para acá porque y tienes razón pero es lo que tenemos en eso coincidimos yo diría yo diría del 75 para acá del Rodrigazo para acá cuando menos lo que hemos tenido ha sido esto ha sido esto del punto de vista del modelo de desarrollo económico y social desde el modelo desde el punto de vista político sin duda no sin duda de Rodrigazo para acá coincidimos plenamente es el momento del tiebre de un proyecto de un modelo así es no hicimos otro y no lo estamos haciendo y me parece que no hay actores dispuestos a hacerlo yo creo que hay algunas cosas básicas este es un país que ha ido construyendo islas de privilegios que no está dispuesto a cuestionar y las islas de privilegio deterioran sistemáticamente las capacidades de acción pública son grupos de presión que pueden bloquear decisiones a favor del bien común y no proponer ninguna son grupos de interés que se apropian de islas enteras de la riqueza nacional grupos de interés el país se ha convertido en una sumatoria de grupos de interés que bloquean las decisiones por el bien común creo que es necesario empezar a hablar de esto empezar a hablar de problemas de igualdad de destrucción de zonas de privilegio me parece que esto es esencial y para eso insisto se necesita una reflexión muy sostenida muy sistemática sobre la idea de derecho que organiza nuestra sociedad se necesita reforzar una sociedad civil que es robusta y que tiene capacidades de transformación y se necesita una acción política que ponga algún faro claro y que esté comprometida con la lucha contra grupos privilegiados que dificultan el progreso común yo en eso coincido creo que la Argentina el gobierno es débil frente a los grupos privados de beneficio no solo privados desde los gobernadores hasta las empresas no solo privados no solo privados privados y públicos no solo privados hasta a los grupos digamos donde vas a encontrar sectores políticos vas a encontrar de todo ahí ahora si el Estado es más débil que el poder económico no hay nación necesitamos un Estado que sea más fuerte que todos esos pedazos a los cuales vos y yo nos referimos a lo que es el derecho adquirido tenemos que tener algo un Estado que sea un Estado que sea más capaz no necesariamente más fuerte más responsable y nuestro Estado ha perdido capacidades y hay que reconstruir las capacidades de acción estatal ahí coincidimos bueno gracias por haber estado en el último programa del año que tengan muy buen fin de año con su familia gracias muchas gracias por la invitación en un ratito vamos a hablar de la justicia de ocupación aunque no lo creas hay jueces fiscales que están ocupando lugares que no les corresponde y no digo una fiscal ser juez o ser fiscal el lugar donde trabajan en un ratito antes hablando de política mirá como Tino y Gargamusa prepara el veraneo de los políticos ¡Feliz Navidad! ¡Tono! ¡Gracias! ¡Felices fiestas! ¡Que haya amor y paz! ¡Sí! ¡Tono! estas épocas son ideales para rehacer la relación con ese amigo con pileta al que insultaste todo el año ¡Ja, ja, ja! Hablando de espacios recreativos vamos a ver a dónde se van de vacaciones los políticos ¡Y dale! ¡Eh! ¡Mirá! ¡Tono! Cristina y su familia se fueron de vacaciones a Suiza ¡Es verdad! ¡Mirá como esquían los tres en esa montaña de Guita! ¡Ja, ja, ja! En cambio Vudú se fue a veranear acá nomás a un puente en medio de la ruta 2 ¡Es lo máximo que le permite la tovillera electrónica! ¡Tono! ¡Ja, ja, ja! La reta para no descuidar la ciudad se fue de Safari a la Reserva Ecológica ¡Ay! ¿Cómo le fue? ¡Bien! Casó a tres indigentes y pescó una parejita chapando ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gaby Vichichi decidió tomarse un lindo descanso nada menos que en París y ya está haciendo su traslado a Madrid porque por como habla francés nadie le entiende nada ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por lo cara que están las carpas en la playa la fiscal Fein alquiló una sola para compartirla entre varias familias Ella está acostumbrada a meter bocha de gente en pequeñísimos espacios ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y vos te vas de vacaciones, Teno? Sí, me voy a la costa pero todos los miércoles del verano voy a estar prendido a la tele para ver a dos voces ¡Ja, yo también, Teno! ¡Volvemos con Marcelo y Edgardo! ¡Y dale! La Villa tiene Gargamusa Bueno, a ver Sergio, parece el título es bueno La justicia ocupa porque se supone que la justicia tiene que sacar cuando hay ocupa de los lugares que ocupan pero esta vez lo que ocupan son los jueces y fiscales Son los jueces los funcionarios judiciales Así es, es una situación insólita que venimos trabajando hace un tiempo que tiene que ver con concretamente tribunales federales de Morón y tribunales federales de San Martín En los dos lugares la justicia desde hace muchos años viene alquilando esos inmuebles venía pagando un alquiler a sus respectivos propietarios pero claro desde hace varios años a esta parte al menos 5 años en lo que es Morón más de 3 en lo que es San Martín Ahí estamos viendo Sí, exactamente Esos son los tribunales federales de Morón Crisólogo Larralde 673 Gigante Es un edificio Todo es el terreno Es todo el terreno Claro porque hay locales comerciales en la planta baja y después hay 3 juzgados federales de Morón Ahí piensa que tramitan causas de corrupción Espérate, espérate ¿Vos vas a comprar algo a los comercios? No, no Está separado Hay una separación Tiene una entrada indiferente Pero es un Bastante deteriorado Bueno, todo edificio Exactamente Mirá Es un edificio muy grande porque concentra toda la justicia federal de Morón Hay 3 juzgados de primera instancia de Morón Han pasado causas históricas Causas históricas que tienen que ver desde lesa humanidad de trata de narcotráfico de corrupción Es decir hay miles y miles de expedientes en la justicia federal de Morón que su dueño viene denunciando que desde hace 5 años a esta parte le han dejado de pagar el alquiler porque no hay acuerdo por el precio El dueño que se sabe quién es Sí, sí el dueño ahora te vamos a contar lo hemos entrevistado O sea que el dueño esto está digamos está todo legal en el sentido hubo un momento con un contrato la justicia dijo tengo este contrato yo te lo pago Claro lo que sucede es que dicen los respectivos dueños que ahora vamos a dar el testimonio de cada uno de ellos es que cuando la justicia se sienta a negociar el precio del alquiler te viene con el precio fijado y te dice pagamos esto si vos no lo aceptás y querés negociar no hay ninguna chance es decir tenés que vos amoldarte al precio que te fija el tribunal de tasación entonces ellos dicen yo no quiero pagar eso me quieren ofrecer una suma irrisoria con lo cual Ahora seguimos ese es el tribunal de San Martín ese es el tribunal del juzgado federal de San Martín Alicia Vence la calle es Lorenzo 2374 lo alquilaba de 1991 su propietaria y desde febrero pero la menqueda delante y el de atrás los dos son edificios de los tribunales porque en provincia de Buenos Aires ante la falta de grandes edificios alquilan lo que venga alquilan lo que venga esto es un terreno de 900 metros cuadrados 500 cubiertos es una casona muy grande acá funciona la justicia federal de San Martín es decir hay un juzgado federal hay una jueza que está ocupando un escritorio que la dueña lo alquiló así como estaba el sistema es el mismo que el otro el de Morón es decir vos alquilás y te dice no lo que me pagás no digo quién tiene razón digo firmás un acuerdo y después cuando tenés que renovar la justicia te dice no yo no te pago más que esto exactamente te ofrece este precio vos no querés y ellos dicen bueno y acá dejaron de pagarles pero además ahora los dos dueños tanto de San Martín como de Morón dicen bueno no me están pagando inicio proceso de desalojo y a quien le haces a la justicia justamente pero le haces a un juez vas a un juez para que el juez va otro fuero va otro fuero pero no deja de ser la justicia detrás de esto está el consejo de la magistratura que es el organismo que de alguna forma regula todo lo que tiene que ver con la cuestión estructural de los tribunales y vienen dilatando la cuestión y encima en lo que es los tribunales de Morón un fallo la semana pasada de la Corte Suprema de Justicia que sugiere la expropiación del edificio estamos hablando a ver de dos inmuebles que la justicia no es alguien desconocido que se usurpó que lo tomó no la justicia que dejó de pagar el alquiler y que quiere fijar las condiciones háblate con los dueños hablamos con los dueños vamos a escuchar los dos testimonios Jorge usted es el dueño del edificio donde funcionan en la actualidad los tribunales federales de Morón ¿cierto? ¿cómo es la historia de ese edificio y qué es lo que está pasando? bueno nosotros o sea mi familia hace aproximadamente 40 años compró la propiedad había un en realidad compró un terreno para demoler o sea lo poco que había era para demoler había unos locales comerciales este se demolió y se hizo un edificio hicimos un edificio y después bueno en un momento vinieron de un juzgado a preguntar a ver si podíamos si estábamos interesados en alquilarle el martillero manejó la operación y le alquilamos una parte del edificio nos vimos forzados a iniciar la demanda porque hace 5 años que no nos pagan ¿y qué están pidiendo? y primero que nos paguen o sea digamos siempre nos centramos en eso ahora cuando no cuando vimos que después de prácticamente dos años dos años y medio de negociaciones este no nos pagaban dijimos bueno la única la única alternativa primero lo que hicimos fue intimar el pago este no nos dieron ni 5 de nada y siempre eran respuestas dilatorias o de repente cuando decían que había una propuesta después eh argumentaban una propuesta y después el momento de avanzar un poco en esa propuesta ofrecían menos que antes y después al final no nos quedó más remedio como última alternativa iniciar el juicio de desalojo Graciela usted le inició una demanda al poder judicial ¿por qué? por desalojo porque están sin contrato alquilando una casa de mi propiedad eh no pagan desde febrero de 2016 iniciamos juicio por desalojo y hasta el momento no tenemos ninguna novedad la casa sigue en poder del poder judicial y nosotros no recibimos ninguna contraprestación eh ni tenemos la posibilidad de vender ese inmueble o alquilárselo a otro esa propiedad yo la heredó de mi papá eh desde el año 91 estaba alquilada y con el paso de los años el canon locativo fue bajando en una forma tan importante que ya era insostenible es imposible negociar con el poder judicial ellos ponen el precio su propio tribunal de tasaciones o sea que el el locatario es tasador de las cosas que alquila y siempre son muy inferiores al mercado eh entonces no llegamos a un acuerdo sobre el alquiler dejaron de pagar el alquiler están sin contrato se inicia juicio de desalojo y lo que para un particular en tres meses se hubiese resuelto ya llevamos casi tres años de juicio sin lograr el desalojo como puede ser que un juez esté ocupando una casa sabiendo que no hay contrato que no se pague el alquiler y sobre todo con los conocidos que alquilan se sienten muy mal porque si yo dejo de pagar el alquiler dos meses o tres meses a mi me desalojo bueno le estaba prestando atención a los testimonios y te preguntaba que en realidad esto ya viene de los parientes de esta gente claro que eran los que primero alquilaban tanto Graciela como Jorge lo que me contaban es que los padres decían bueno vamos a alquilar el poder judicial es el poder judicial y sus padres te arriesgas te arriesgas decían y que pasa si no nos pagan a quien le tenemos que reclamar a la justicia bueno se da muchos años después esta situación es decir el poder judicial el consejo de la magistratura no les está pagando el alquiler con lo cual pierde un valor te iba a preguntar quien era el responsable del pago si el juez de Morón de San Martín o el consejo de la magistratura es el consejo de la magistratura porque estamos hablando de tribunales federales o sea que el juez se lava la mano el juez no tiene nada que ver porque va a trabajar en su despacho su lugar está trabajando en un lugar que el juez dice que gente vayan a tocar el timbre del consejo de la magistratura pero no solamente no les pagan el alquiler sino que estos propietarios no pueden disponer de la propiedad para venderla es decir si al día de hoy Graciela dueña de los tribunales de San Martín o Jorge dueño de los tribunales de Morón optan por dejar de alquilar porque no les conviene el precio vender la propiedad o alquilar a otros no pueden o sea y el consejo de la magistratura que dice no no da ninguna respuesta por eso se ha tratado de hacer audiencias en los que se quiere negociar un valor no se llevó un acuerdo pero lo que pasa vos haces una audiencia entre el dueño y el propietario entre el propietario y un juez o el consejo de la magistratura que es la comisión de administración financiera y quien es el que tiene que laudar si vos decís hacerse una conciliación no es la justicia claramente que depende del consejo de la magistratura o sea los dueños lo que están haciendo ahora es una demanda y obviamente no queda otro carril que ir a la justicia no han tenido fallos favorables en el caso de los tribunales de Morón incluso tomó intervención la corte suprema de justicia que dijo yo en esta no me quiero meter tampoco la corte la corte también dice el consejo de la magistratura pero le sugirió lo que te decía es que envíen un proyecto de ley al congreso de la nación para que directamente le expropien la propiedad justificando en que es de utilidad pública lo que pasa es que a vos te expropian no digo este caso otro y te pagan lo que quieren y te pagan lo que quieren digo no conozco a los dueños no los conozco no sé quiénes son digo el hecho en sí es una situación la verdad Edgar insólita porque estamos hablando de la justicia no de una empresa en particular sino de la justicia que tendría que dar el ejemplo y además se da esto lo que pone en evidencia es la crisis estructural de la justicia en sí que no hay instalaciones propias sino que tenemos que depender de particulares justamente para que funcione la justicia ahora Sergio nosotros tenemos este caso San Martín y Morón Morón debe haber otros otros edificios alquilados seguramente en todos lados ahora digo te va a fallar un juez a favor de uno de estos 12 de propietario y te viene el juicio de los demás que es una situación complicada vos fijate sobre todo Morón donde ya hace años muchos años funcionan tres juzgados federales con muchas secretarías estamos hablando de muchos despachos judiciales muchas oficinas mudar todo eso a un lugar porque tiene que ser accesible para la ciudadanía eso está en plena zona céntrica de Morón es decir mudar toda esa estructura es muy complejo y no hay edificios es verdad no hay edificios no hay edificios pero tampoco es justificación para que ellos quieran imponer el precio los que dicen Graciela y Jorge es que tienen una actitud donde van se sientan los tratan como de una forma patoteril diciéndoles el precio lo fijamos nosotros se tiene que cobrar esto pagar y ellos diciendo no estamos de acuerdo con el precio que se quiere pagar son los dueños bueno tienen la facultad de querer alquilarlo o no decime en general los edificios de juzgados que vos ves no los grandes no tribunales no sé Comodoro Pi si es de la justicia Comodoro Pi también depende del consejo de la magistratura a tal punto que la crisis también pero es edificio propio es edificio propio pero digo los que no son propios vos ves muchos edificios viejos antiguos en Buenos Aires o en la provincia que vos decís si estos deben ser la mayoría alquilados la mayoría son alquilados los tribunales provinciales durante el peronismo también se hicieron muchas obras por eso Lomas o San Isidro tienen tribunales que la estructura es muy parecida porque se han hecho los tribunales provinciales pero claro sobre todo los nuevos juzgados como es los tribunales federales de San Martín Morón no tanto es decir no había edificios el Poder Judicial salió como alquilardo y lo hizo desde entonces no se preocuparon en buscar edificios propios una estructura propia y ahora se están viendo las consecuencias donde están queriendo desalojarlos a los jueces y a funcionarios judiciales decir una cosa yo no tengo para alquilar ni una maceta pero no pondría algo en alquiler entonces al Poder Judicial yo te diría que por las dudas no porque después vas a tener que ir a la justicia bueno hacemos una pausa después ahora Marina lo va a presentar porque nos vamos a meter en un testimonio realmente que te va a conmover y mucho Marina si Edgar vamos a estar hablando mira de este libro ¿Por qué volvías cada verano? la autora es Belén López Peiro que ya está acá con nosotros Belén muchas gracias después de la pausa vamos a hablar con ella es la primera vez que sale en vivo en televisión este libro fue la inspiración para Telma Fardín antes de hacer la denuncia por violación contra Juan D'Artés el título encierra una pregunta y encierra algo que a mucha gente le resulta difícil de comprender Belén desde su caso nos va a tratar de ayudar a pensar en este tema ¿Por qué volvías cada verano? a la vuelta de la pausa en A Dos Voces vamos a hablar de abuso la noticia en A Dos Voces la trae Sergio Farella y tiene que ver con el gremio judicial si así es Edgar concretamente Julio Piumato se encadenó frente a una comisaría está sucediendo en este momento en la comisaría 43 en el barrio de Floresta y es en reclamo por la detención según señala Piumato y los afiliados del gremio una detención arbitraria de una funcionaria del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de las Fiscalías de la Ciudad según cuentan Piumato y la gente que está protestando es que en horas de la tarde esta funcionaria estaba trasladando a su mamá en silla de ruedas una rampa para discapacitados estaba ocupado por un vehículo hubo una discusión bueno fue pasando a niveles mayores hasta que bueno el auto sufrió una bolladura por parte de esta mujer la detiene la policía y desde ese momento está en la comisaría 43 la idea del fiscal que tiene el caso es indagarla en horas de mañana por eso Piumato está reclamando para que sea liberada porque consideran que es desmedido la actitud de la fiscalía si mi vista no me falla el que estábamos viendo es Piumato el que se le ve la mitad de la cara y el brazo que está gesticulando y hay una baranda me parece ahí está mira ahí vamos despacito así el director ahí está el móvil se pueden acercar ahí lo vamos a ver a Piumato ahí se nos está yendo pero a la izquierda donde está la luz y donde hay una cámara de televisión ahí está encadenado ahí está ahí lo vamos a ver a Julio Piumato el que está moviendo está sentado en unos escalones exacto atrás está la policía y me parece que se va conociendo lo Piumato se va a quedar un rato largo ahí sí 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 además se está convocando a gente del gremio bueno todo el método de protesta por la detención de esta funcionaria que ellos dicen es desmedido por un altercado que no amerita este tipo de decisión por parte del fiscal que tiene el caso que la va a indagar por daño mañana a esta funcionaria del Ministerio Público Fiscal y justamente en reclamo para que sea liberada están llevando a cabo esta protesta frente a la comisaría y Julio Piumato desde hace unos minutos nada más se encadenó en lo que es el acceso a esta dependencia policial ya volvemos con eso Sergio gracias Marina bueno estamos con Belén López Peiró es escritora autora periodista autora de ¿Por qué volvías cada verano? ¿Cómo estás? gracias por acompañarnos esta noche Belén yo le decía a Marina hoy antes de venir por aquí estamos en la redacción de TN que yo valoro muchísimo el coraje de mujeres como vos que han sufrido estos dramas y que después los vuelcan en un libro lo hacen público y sobre todo dan la cara que no es un tema sencillo sí es transformar quizás una historia de violencia en una obra que me ayudó a reconstruirme y a sanarme a mí y que sirve también a un montón de otras mujeres también hacer ese camino de poder transformarlo y no quedarnos en ese lugar de víctimas ¿Por qué elegiste este título? ¿Por qué volvía cada verano? Y porque es la primera pregunta que te hacen cuando hablás cuando decís que viviste una situación de violencia de abuso lo primero que hacen es cuestionar a la mujer que denuncia es decir bueno ¿Por qué no hablaste antes? ¿Por qué volvías cada verano? Poniendo la culpa en el lugar de la mujer y nunca en el victimario porque nadie le pregunta bueno pero ¿Por qué abusaste? ¿Por qué violaste? ¿A dónde volvías vos cada verano? Al pueblo de mi familia en la provincia de Buenos Aires Santa Lucía Quería poner un poquitito esto en contexto para contar esa es la primera pregunta que hace el libro de hecho a Brici es la pregunta además desde el título es el lugar donde ocurría este abuso que ocurre dentro del marco de tu propia familia vos digamos das la cara lo digo con comillas en muchos niveles porque hiciste este libro pudiste avanzar judicialmente judicialmente también ¿Cómo fue ese proceso de poder reconocer que algo te había pasado y que tenías que hacer algo con eso? Mira la pregunta no vino de mi parte sino que me la hicieron me la hizo mi mamá y fue ahí una vez que me preguntó si algo había pasado yo tuve que pensar de verdad que era lo que había vivido y fue un proceso difícil de reconocerme víctima de una situación que no es nada fácil pero es imprescindible registrarlo porque si no lo registrás lo aceptás no podés transformarlo entonces el primer momento de decir bueno si yo viví esto me pasó esto tratarlo en terapia reconstruirlo contárselo a mi familia y tener la suerte de que me crean de que me acompañen de que no me hagan esa pregunta sino que me digan bueno porque claro como mamá como papá ¿qué harías si tu hija te dice que vivió una situación de violencia? le preguntarías ¿por qué no me lo dijiste antes o la acompañás? y yo tuve la suerte que mi familia lo hizo después inicié el proceso judicial que digo que es necesario porque no puede dar lo mismo que abusen o que no abusen o sea tiene que haber una consecuencia de los actos sin embargo digo que en paralelo al proceso judicial tiene que haber una reconstrucción personal un camino paralelo que va en otro lugar yo lo encontré en la escritura en un taller literario gracias a que caí en excelentes manos que es Gabriela Cabezón Cámara que es otra escritora que es además feminista exactamente parte del colectivo ni una menos y me pudieron dar esa contención para lo que genera el empoderamiento que empoderamiento es cuando las mujeres nos damos cuenta de que esa situación de violencia no nos anula no nos expropia el cuerpo sino que puede ser una herramienta para transformarlo en fuerza en valentía en una obra que puede ayudar a tantas personas ahora está buenísimo cuando te acompañan como decís porque hay muchísimas mujeres de todas las clases sociales que le piden mantener en secreto todo lo que pasó ¿no? es que yo siempre por lo menos esta última semana lo que dije es el caso de Telma y el mío somos dos en un millón es una problemática que creo que la verdad es que todavía no hay realmente dimensión de lo que pasa entonces que Telma haya podido hablar y que digamos yo haya podido escribir este libro me parece que habla de la importancia de poder hablar no para satisfacer un otro sino para nosotras poder empezar a hacer otro camino porque si no es como todavía sigue siendo un tema tabú es un tema que te cuesta hablar crees que no sé si sos en mi caso no sé tengo 26 años y al principio pensaba bueno parece que te dañara como mujer que dañara eso y la realidad es que no es así sino que al contrario hay mucha fuerza yo tomo esta pregunta ¿por qué volvías cada verano? es algo que aparece en el libro con el cuestionamiento parte de tu familia te acompañó esto fue un abuso intrafamiliar con lo cual hay parte que obviamente no incluso digamos chicas de tu propia edad parte de tu propia edad digo parte de la familia que decidieron no creer y todas las cuestiones que se cruzan en historias de este tipo que es también una trama económica una trama de poder familiar parece que el libro se anima a meter si vos te animas con este título a meterte en algo que es lo que se le pregunta muchas veces a las mujeres que es ¿por qué es tan difícil para los demás entender lo difícil que es llevar adelante este proceso? ¿cuánto te costó a vos llevar adelante este proceso? un montón principalmente el proceso de ir hablando de irme animando creo que un poco lo que narra el libro es esto de ¿a qué nos enfrentamos las mujeres cuando hablamos? ¿por qué tardaste tanto? y a un montón de puertas el libro está atravesado por instituciones por la familia está atravesado por la justicia por la psicología la medicina un montón de puertas que se iban cerrando y otras abriendo y yo lo que siempre digo es aferrarse a los que se abren a los oídos que pueden escuchar a las mujeres que pueden acompañar aferrarse a eso porque son muchas las personas que todavía tiran para atrás pero ¿y cómo sabés con quién hablar primero? y me digo que no no es que la realidad es que es medio por intuición ¿o es familiar? ¿o es una amiga? ¿o un amigo? vamos por partes el hecho de que sea intrafamiliar es la mayoría de los casos entonces a veces es muy difícil es que cuando salió lo de Telma nos dijeron a ver uno más o menos lo intuía póngale un ojo a lo intrafamiliar porque es tremendo en la Argentina es impresionante la proporción y vos mencionabas a Telma y de alguna manera Telma contó que había leído este libro que lo recomendó a través de su cuenta de Instagram ¿vos la conocías cuando pasó eso o te enteraste por redes sociales? ¿cómo fue ese encuentro con Telma? la conocí meses anteriores todo telefónicamente a partir de Luciana Peker que es una periodista y escritora ella nos puso en contacto que trabajó muy cerca de Telma en todo esto exactamente ella nos puso en contacto más o menos en julio por el tema por lo siguiente lo que a Luciana le pareció es que sería bueno que ella conozca a otra mujer que había pasado por lo mismo realmente en ese momento en el que te tenés que enfrentar y en el caso de ella al ser una persona pública no solamente a la familia sino también al mundo del espectáculo a la justicia encontrar otra mujer que haya vivido una situación similar y que le diga mira Telma si va a ser difícil si vas a tener un montón de trabas situaciones pero se puede salir o sea hay un camino y la vida no empieza ni termina con el tipo adentro es así de sencillo decime ¿cómo tomaste el caso? creo que debes estar al tanto de estos chicos tres hermanos que el mayor se animó ahora y denunció al padre que abusaba maltrataba de los tres por lo menos de dos está comprobado de los tres y él dijo bueno ahora no sé si tiene 28 años ahora se animó un caso en quien hacerlo público él había ido a la justicia ahora lo hizo público para tratar de tener justicia digamos es como que muchos se animan hacerlo público para que esto a su vez motive a otras personas es que sí o sea yo siento que tenemos una enorme responsabilidad las personas que tenemos las herramientas de poder contarlo porque son un montón las mujeres que no pueden hablar que no tienen las herramientas para denunciar que no tienen acompañamiento terapéutico que no tienen unas familias que las acompañen entonces que esta persona haya denunciado y más atreverse a denunciar a tu padre o sea es algo que de la misma forma que yo a mi tío que Telma un compañero de trabajo siempre suelen ser personas en las que vos confiaste en algún momento el cuidado de determinada persona que aprovecha determinada situación de vulnerabilidad y nada es el tema de aprender que el amor no se paga con cuerpo que la realidad es algo que tardás mucho en aprenderlo y por eso es fundamental que no solamente que los padres cuiden a sus hijos y le limiten ciertas libertades sino que los chicos tengan y las chicas tengan las herramientas para hablar de consentimiento de relaciones sexuales de límites o sea me parece que es fundamental que tengan esas herramientas a ver los abusos las violaciones se dan en todas las clases sociales eso está clarísimo ahora parece más difícil ayudar al que está en la pobreza o en la indigencia porque esa mujer o ese chico le tiene mucho miedo a la violencia si abre la boca si cuenta lo que pasó y se siente desprotegido y si porque siempre digamos tienen menos recursos es lo que te decía me parece que una cosa es si vos podés llegar a los medios si te juntás si actrices todo que está bárbaro pero hay un sector de la sociedad que no sabe cómo hacer pero hoy hay un gran sector de la sociedad también que no llega a los medios y que sin embargo hace lo suyo digamos en su familia que hace el camino judicial o que si no toma medidas para poder terminar con esta situación porque es verdad temen a la violencia pero lo que les pasó ya es súper violento entonces cortar de la forma que sea con eso ya es súper valiente hay como una idea de que hay un canal que es lo público y otro canal que es lo judicial vos hablás en el libro mostrás mucho el camino judicial cómo te fue la justicia en materia de revictimización una palabra de la que hablamos mucho y que cuesta explicarla mira al día de hoy yo hay fragmentos de la causa en el libro porque me parece que es importantísimo y fundamental que mujeres y hombres puedan acceder a una causa de violencia de género la realidad es que se cierran un montón de puertas en la justicia cuando una mujer va y denuncia tiene que repetir lo mismo mil veces tenés que escribirlo en la denuncia ratificarlo declarar pericia psicológica hay un montón de es un proceso súper largo que lo que hace es no sólo revictimizarte sino que realmente si vos no estás bien parada con tantas herramientas con mucha fortaleza hace como que te expulsa te dice bueno mira es un proceso largo vos tenés que construir un camino paralelo para que tu vida no dependa de la decisión de una sentencia de la decisión de un juez sino que puedas sanar y reconstruirte de otra manera porque si no no digo que no el camino judicial es necesario pero a la par hay que hacer otra cosa porque si no que la estabilidad de nosotras dependa de eso realmente es complicado ¿qué te pasa con pasó mucho con el caso de Telma seguramente con muchos otros con la gente que las mira y dice le creo o no le creo según la cara según la ropa según el discurso bueno ahí yo siempre hablo o sea el estereotipo de víctima digamos lo primero que piensan es que una mujer que sufrió violencia es una mujer que ya no puede tener relaciones sexuales que si se saca fotos o anda en ropa interior o lo que sea no es víctima como si la víctima fuera sola una mujer sufriente una mujer que no desea y la realidad no es esa vos no tenés no importa como te caiga o no te caiga una mujer la realidad es esa no depende del carácter de una persona o sea depende la realidad es que no es grato para una mujer decir que sufrió violencia de género si fue violada abusada no importa no se distingue porque si se la cuestiona de entrada lo primero que hace es cuestionársela entonces para mí lo primero que hay que hacer es acompañar porque el cuestionamiento si no va a ser que esta problemática va a continuar ¿por qué considero? porque los argentinos tenemos una sociedad histórica hiper machista o no ves ahí la causa si claro el machismo existe y la realidad es que hay una justicia machista hay una sociedad machista un sistema patriarcal que lo que hace es esconder a las mujeres silenciarlas no hablar de estos temas porque uno a veces supone que vos vas a la justicia y si te toca una fiscal o una jueza va a ser mucho mejor que si te toca un hombre no se trata de hombres y mujeres es una cuestión que va más allá de eso de hecho me parece que hay como una generación que yo estoy empezando a ver que más jóvenes que yo y que los veo con tantas libertades con tanta hablan de lo que tienen que hablar llaman a las cosas por su nombre y la realidad es que yo siento que para mí me hubiese sido mucho más fácil si él no sé si antes me hubiesen hablado de sexualidad de consentimiento y demás es un cambio lento porque es generacional sí pero es necesario que se hace entre todos es la realidad porque inclusive es generacional hasta en la justicia en los cambios de jueces y fiscales cuando vos hablás de las cosas de las que te hubieran hablado te referís a que en gente aún más chica vos tenías si no me equivoco 14 años cuando empieza esta situación poder tener más claro qué es el consentimiento y que está bien poder detectar más claramente el abuso a eso te referís a esto que dije antes que el amor no se paga con cuerpo a vos un tío te puede querer te puede cuidar un padre también un hermano también un vecino también porque la realidad es que si la madre trabaja el padre trabaja a veces no hay plata para pagar a alguien que cuide entonces no sé dejas al hermano a cargo al vecino a cargo al tío a cargo que es común que es súper común entonces estar más atentos ¿entendés? que la nena o el nene porque también hay casos de nenes que sepan que no los pueden tocar sin su permiso sin su consentimiento que los padres que las hermanas como compañera de trabajo si vos ves que una mujer se sensibiliza un montón cada vez que escucha una historia como esta y la ves y de verdad sentís algo acercarte y decirle pasó algo estar con los oídos más despiertos eso es clave porque yo no haría no haría en esto no sé si está bien dicho ha sido una cuestión solamente de género porque hay muchos chicos que son violados sin hablar muchísimos sí reciben un trato bastante parecido en la justicia sé Belén que a partir del libro pero además sobre todo a partir de que Telma lo pusiera en foco de esa manera te llegaron muchos mensajes ¿qué te dice la gente que te escribe? mira hay de todo hay mujeres que me cuentan a mí lo que vivieron o que me dicen que a partir de leer el libro o sea al leerlo se leen leen su historia leen su vida quizás el libro le pone palabras a situaciones que ellas mismas todavía no pueden nombrar entonces eso les permitió hablar con su mamá o casos de mujeres más grandes no sé de 70, 80 años que pudieron contárselo por primera vez a sus hijas entonces me parece que es algo que mucho más de lo que esperaba y que me conmueve porque siento que se transformó primero en una herramienta personal y después para todas las mujeres porque acá vos tenés no quiero dividirlo en dos casos pero tenés un grupo de gente que está vos lo ves al violador al abusador fue una cuestión generacional y hay gente que por ahí cuenta historias de gente que ya no está más que murió pero se atreve a contar como vos decías gente mayor lo que le pasó en su infancia sí y algo importante que lo que iba a decir es que no es que el violador o el abusador tiene cara de malo o se porta mal no al contrario suele ser esta persona que tiene dos caras que suele ser el buen hombre de la familia el que cuida de sus hijas de sus sobrinas el que es un galán que se vuelve incuestionable porque como bien decían antes son relaciones de poder en donde por lo general el hombre está en mejores condiciones que las mujeres y que las mujeres solemos tener problemas para hablar ¿por qué? porque por ejemplo yo no sé y bueno ¿quién me iba a cuidar el verano siguiente? si denuncias a un compañero de trabajo ¿a quién le van a creer? ¿quién va a perder el trabajo? o sea eso son preguntas que hay que hacerse que es necesario poner sobre la mesa aparece esta cuestión todo el tiempo en el libro y un detalle yo no quiero no quiero contarlo porque creo que que de verdad está muy bueno y que interpela y que vale la pena leerlo pero vos no solo hablás en primera persona vos contás lo que le pasó a otros miembros de tu familia con esto incluso a los que no te creen sí es que me parecía que estaba bueno que hablen todas las voces y que todas las es así yo al principio conté narré solamente mi voz en primera persona contando lo que yo había vivido hasta que después me empezaron a salir voces de mi tía de mi mamá de mi psicóloga del abogado del fiscal de la ginecóloga especialista en genitales que cuando me vio con un desgarro vaginal cuando era chica me dijo yo le dije que me había caído de la bicicleta y no cuestionó dos veces a ver si había pasado otra cosa entonces cuando fui de grande porque pobre no sé quién era por ahí le convenía más decir miro para otro lado supongo que es una mujer que debe tener miles de pacientes entonces yo cuando nos vimos de grande me dijo quizás yo el día de mañana tenga más cuidado con mis pacientes a partir de esto que me decís vos entonces me parece que la historia de abuso se cuenta a partir de múltiples voces que hacen las veces de ese contexto donde ocurre esa situación ¿qué sentís cuando ves este tema ahora en agenda todo el tiempo algo que antes se hablaba en nichos y de pronto estamos hablando de esto en televisión? totalmente me parece que es fundamental que es fundamental que hombres y mujeres de todas las edades estén al tanto de esto me parece que puede hacer la diferencia y que por fin podemos hacer yo creo que ya no se puede retroceder al día de hoy a lo que estamos hablando hoy por hoy por ejemplo en este canal me parece que ya hay un antes y un después estabas con perdón creo que te interrumpí pero me contabas recién que estuviste en el teatro el día el día que habló Telma ¿cómo fue estar ahí? fue muy emocionante porque yo más allá de que sabía lo que ella había vivido obviamente viví una situación de reflejo porque ella también era adolescente cuando vivió eso también estaba en manos de un hombre mayor y lo que sentí la principal diferencia y lo que realmente me emocionó es que yo a ella la vi arriba del escenario con un colectivo de mujeres que eran un montón no sé si el colectivo en total son 500 personas no sé pero arriba del escenario estaba lleno y lo que me hizo es recordar un poco yo la denuncia la hice si bien con el apoyo de mi familia más íntima la hice sola y fue recién después que quizás conocí al colectivo ni una menos a mis compañeras de taller y realmente verla a ella arriba del escenario con toda con toda esa fuerza con todas esas mujeres es como que ese coro de voces que denunciaban hacía que la voz de ella se escuche más fuerte y como que el dolor retroceda por un rato no digo que que no no es que va a terminar sino que puede hacer de otra manera Belén gracias por haber estado esta noche con nosotros gracias a ustedes muchísimas gracias una información de último momento con Sergio Farella la primera información tiene que ver con Marcelo Balcedo el sindicalista que estaba preso en Uruguay hace poco le dieron la prisión domiciliaria estaba acusado de lavado de dinero y hoy la justicia argentina amplió el pedido de extradicción lo había hecho en enero de este año cuando fue detenido en esa mansión del gran chaparral ahí cerca de Punta del Este bueno hoy el juez federal de la plata Ernesto Kreplak volvió a ampliar este pedido de extradicción para que sea traído y juzgado en la Argentina por lavado de dinero y por otra parte otra información que tiene que ver con el ex secretario de transporte Ricardo Jaime hace poco había llegado un acuerdo con la fiscal Baigún para un juicio abreviado evitar el juicio horario público pagar 14 millones de pesos y cumplir una condena de 4 años de prisión porque bueno se sospecha de enriquecimiento ilícito de él y su familia pero ese acuerdo no llegó a buen puerto porque así lo desestimó el tribunal oral con lo cual le fijaron fecha de inicio de juicio oral y público 11 de marzo próximo Ricardo Jaime Julio De Vido serán juzgados por 5 causas enriquecimiento ilícito la compra de material chatarra a España y Portugal de trenes y otras causas por hechos de corrupción así que una última noticia un juicio que se viene 11 de marzo De Vido y Ricardo Jaime gracias Sergio una pausa muy cortita y seguimos con Marina y con Sergio en dos voces bueno llegamos al final del último programa del año así que tenemos que brindar con Sergio tenemos dos copas y Marina tiene un vaso es distinto marca la diferencia pero marca la diferencia pero ojo porque ella pidió marcar la diferencia porque tengo diseñador de vaso Dani Wolf que te pensás así es por eso pero no por nada especial por algo absolutamente especial a ver vamos a brindar porque realmente esta vez por una vez que mejoren las cosas en este país en serio en el 2019 ojalá que sea así y por la salud y el bienestar de todos ustedes por supuesto ustedes dos Marcelo que está de vacaciones todos nuestros compañeros de la producción han tenido un muy buen año a dos voces camarógrafos iluminadores animistas con un martín fierro de oro cuántas veces terminaste un año de vacaciones con un martín fierro de oro no tantas veces esperamos que haya un año mejor para todos pero aproveché y saludemos a todo este equipo enorme bueno es tu oportunidad Sergio brindar ahora y algún deseo que haya para siempre paz y sobre todo trabajo para todos salud para todos buen año nos vemos el próximo miércoles el año de viernes el año de viernes